La recepción de público colombiano es increíble, creo que es una de las especies de América Latina que más está valorando las artes marcialistas. He visto peleada a AA en el último evento Stryker de Barranquilla, así que tengo mucha interés en verlo nuevo. También conozco a Carlos Moyano, que no lo pude ver pelear todavía en vivo, así que va a pelear mucho, pero también tengo mucha interés en verlo nuevo. Sí, sí, sí. Y bueno, de Freddy Serrano tengo entendido que ha sido representante de lucha de la Grepe Romana en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Eso es muchísimo decir, cosa que cuesta llegar a competir en un Juego Olímpico. Así que creo que va a ser un honor para la jaula de Stryker y para mí, para todos los presentes, tener mucho hecho de su área. Y sobre Gabriel, es un personaje importante, yo creo que agradece a la American Top Team, así que va a ser un verdadero cruce de Colombia con el partido de su vida. Bueno, cuando yo lo vi puedo ganar fácilmente, creo que es muy rápido, muy exclusivo, muy seguro de si mismo, creo que va a dar una gran pelea. Bueno, yo recién estoy empezando, ¿no? Tengo menos de un año. Yo lo que hacía es karate, pero hacía karate no competitivo, digamos, reactivaba mucho katas, lo que hacía yo, no tiene mucho que ver con jaula. Así que ahora lo que empecé a hacer para competir en MMA es wrestling y muay thai. De wrestling llevo unos tres meses y de muay thai llevo dos meses. Lo único que tengo un poquitito por ahí más seguro es el jiu-jitsu que tengo, bueno, fallo sur, que es la primera graduación, igual no es mucho. Pero en las otras dos cosas soy una novata total. Así que de striking tengo que aprender todo. Sobre todo de los striking. Voy a hacer mi tercer combate dos meses en Argentina. Allá todas las chicas que estamos peleando somos bastante principiantes. Entonces, bueno, el nivel de Fadi Hop, digamos, todavía no hay mucho, mucho, mucho nivel femenino. Así que voy a hacer una humildad que seguramente también esté parejita de chicas, también principiantes como yo, en Caleta Uribe y etcétera. Creo que Stryker SFC va a ser un gran evento de comerciales mixtas. Esta es la gran edición. Yo ya estuve presente en la edición que hicieron en Barranquilla y la puesta en escena fue espectacular. Los peleadores estuvieron muy bien. Así que creo que esto va a ser más grande todavía. La expectativa es una velada como la de las velas. A toda mi gente chévere de Bogotá, vine desde Argentina especialmente para estar con ustedes en Stryker SFC. Por favor, no me fallen. Los veo en el Colegio Teresiano el sábado 23 a las 20 horas. Gracias por estar ahí. Un saludo muy grande para todos los lectores de revista Combate, el medio número uno en Colombia para las artes marciales mixtas. Gracias por ver el video.